Y vayas y el equipo de básquetbol del Club de Regatas Corrientes nos dio muchísimas satisfacciones en el año 2013. Campeón de la Liga Nacional de Básquetbol. Revivimos el momento del recibimiento de los jugadores en el Club del Parque Mitre. Es un gran momento para el deporte correntino y para el club en particular. No solamente por lo deportivo, sino también por las enseñanzas, por las expectativas que dejan para la juventud, para la función que tiene un club deportivo en una sociedad, sobre todo en estos tiempos donde se necesita mucho la contención. Sí, se ve muy lindo. Acá además la gente te hace disfrutar mucho más de lo que lo veo un equipo. Digamos, vos te ponés contento por lo que lo veaste, pero la gente te lo demuestra acá además que es un triunfo, es un campeonato que no se gana todos los años y eso es algo muy lindo. Yo soy Gladys, llevo muchos años en el club y con esta camiseta ascendimos. Este es el cubre camiseta que usamos cuando ascendimos en el 2004. Está re contenta, re feliz. Feliz, 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 mi hijo estuvo en el partido, yo no pude ir, mi hijo está en Buenos Aires, pero vengo todos los días, todos los partidos estoy acá de este lado, al lado del aro con esta camiseta. Es un sueño, es un sueño. Trabajé toda mi vida para llegar acá en corriente con las hinchas, los técnicos, los jugadores, todo estaba perfecto. Hicimos trabajo todo el año para llegar a este momento y estamos muy contentos ahora. Sí, la verdad yo no lo esperaba, jugamos muy buen básquet y por suerte se terminó rápido la serie. ¿A quién le dedicás el triunfo? A todo el equipo, a la gente, a mi familia, a mi novia, a todos. Estamos muy emocionados, no hay palabras, no hay palabras para describir este momento, recién me estoy dando cuenta, pero bueno, estamos muy contentos, queríamos darle este logro al deporte correntino, al básquet, que es un grupo sensacional, el cuerpo técnico, los jugadores, tenían casi definida la liga y seguían concentrados. Tenía ya, en la mañana de ayer, tenía ya la sensación de que íbamos a ganar, que nada nos iba a apartar de ese objetivo. Y bueno, todos me decían, vamos, quinto partido, vamos a jugar en corriente, cancha llena, pero hay que ganar primero, después hablamos lo que quieran. Desde ayer, que lo estamos viviendo de la noche, lo estamos viviendo como una alegría enorme, una fiesta, fue un montón de gente, a pesar de que un día de semana laborable, fue un montón de gente para allá, después del partido no paraba de sonar el teléfono, familiares, amigos, gente de acá, y cuando ya llegamos acá en el aeropuerto, y ahora acá afuera está lleno de gente, la verdad que es algo increíble. Y esperemos que no termine más esto, estamos felices, estamos felices de que tanta gente nos acompañe y festejar todos juntos, la verdad es un sueño cumplido. ¿Barrieron? Barrimos, sí, pensados, estamos todos como sorprendidos, pero bueno, hemos hecho una serie prácticamente a la perfección y eso se vio.